Miren como amanece la sandía aquí, en el patio de mi casa, rociada por el sereno de la mañana, miren como se ven, como están, ya casi están de comer, wow, que hermoso, vamos a seguir visitando las otras, miren como están, wow, eso es hermoso, miren aquí como amanecen los tomates, vean el agua como amanece, eso es por la mañana, vamos a visitar las otras, miren aquí, las otras sandías, vean la más pequeñita del barrio, por aquí vamos a visitar otra, otra que está por aquí, vean el tamaño que tiene ya, miren, donde está, escondida, wow, esto es hermoso despertar en la mañana, y vean los frutos comunes, y miren, ya la mata de sandía ya casi está lista para comer, la sandía está casi lista para comer, vamos a esperarnos un par de días más para que ustedes vean el proceso de cómo se cortan y cómo se ven por dentro, el fruto que tienen por dentro, ustedes vean, y ya esa casita de cortar, miren, ya casi tiene color, la mata aproximadamente va a tener dos meses y algo, como dos meses y quince días tiene, la mata en general, desde que comenzó el proceso de crecimiento, ya ustedes saben, en un próximo video, les voy a enseñar ya, cuando ya tienen su totalidad, para que ustedes observen cómo se ven, vale, no olviden suscribirse a mi canal, darle like y compartir, para seguir subiendo más contenido como este, y seguir con ustedes siempre aquí presente, gracias.